Como parte de las actividades del Festival Nacional de la Orquídea, con el cual se pretende crear conciencia entre la sociedad para preservar esa especie, se realizará la carrera atlética corriendo por las orquídeas en la ciudad de Morelia el próximo 8 de octubre. Además, en el marco del festival se buscará dar a conocer el Santuario Nacional de la Orquídea que se encuentra en Morelia. La carrera constará de 10 kilómetros y en esta se espera congregar a más de 150 competidores. El trayecto iniciará en la zona comercial de Altozano para después pasar por las comunidades de Jesús del Monte, San Miguel del Monte y llegar finalmente a la de Agua Escondida, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Orquídea. Las inscripciones se podrán realizar el viernes 7 de octubre en la Calzada de San Juan, lugar que fungirá como escenario del festival y éstas se cerrarán hasta media hora antes del inicio de la carrera. Cabe mencionar que se contará con las ramas varonil y femenil y las categorías libre hasta 35 años, máster de 35 a 45 años y veteranos de 46 años en adelante. Se otorgarán playeras conmemorativas a los primeros 150 inscritos el día viernes 7 de octubre en las instalaciones del festival de 10 de la mañana a 7 de la tarde.